Ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo, o sea, por apartecita, todas son fáciles, ¿o no? Todas son fáciles. Tu marra de estas ponentes. Ponerle cuidado. Pero el problema es cuando se combinan. Por eso es que voy a aplazar el taller porque necesito explicar muy bien cuando se combina. Y que eso es lo difícil. Yo tengo una pregunta. En esto, ¿cómo se llama? ¿En esto también se puede combinar letras y números? Sí, pero eso es álgebra. O sea, esto que ustedes están viendo acá, es el principio para hacer operaciones de álgebra. Disponentes. La potenciación. Aunque no lo crean, esto, si ustedes lo aprenden súper bien, la parte de multiplicación y todo eso de álgebra, y eso les va a quedar muy sencillo. Porque van a saber muy bien el concepto. ¡Listo! Vamos a mirar, a ver. Ustedes me van a decir. Muy bien. Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿qué hago con la base? ¿Cuál sería la base? Menos 3. Menos 3. Dejo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los que se multiplican. Los multiplico. Muy bien. Muy bien. Los multiplico. Entonces, eso me quedaría 3 a la qué? Menos 3 a la 9. Base negativa, ¿cierto? Entonces aquí, ay, me faltó dejar la expresión de la multiplicación. 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3. 2 por 3. Y eso me quedaría, ahora sí, me quedaría menos 3 a la 9. ¿Cierto? Eso me quedaría menos 3 a la 9. Entonces, base negativa. Base negativa. Base negativa. Exponente impar. Base negativa. Exponente impar. Exponente impar. ¿Resultado qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Resultado negativo. Base negativa. Exponente impar. Resultado negativo. Exponente. Impar. 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 Resultado negativo. ¿Cierto? Resultado. Eso yo ya lo expliqué en la clase pasada. No tengo que volver a explicar de dónde sale el negativo. Dónde definimos el negativo. A los que no saben o no asistieron, por favor, revisar los videos de la clase pasada, que yo ya los pasé al grupo. Me pueden decir que no. Listo. Nosotros ya sabemos que esta potencia nos da menos, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que no. ¿Cómo multiplicar? Tres veces, nueve veces el tres, ¿cierto? Aquí llevamos seis. Nos faltarían tres. Entonces, aquí multiplicamos, ¿cierto? Por, por tres. Entonces, esa sería la séptima. Por favor, tres por nueve. Tres por nueve, veintisiete. Llevo dos. Tres por dos, seis. Y dos, ocho. ¿Cierto? Y tres por una. Tres por siete, veintiuna. Dos mil ciento ochenta y siete. Ahora por tres. ¿Cierto? Ahora por tres. Esa sería la octava. Ahí. La octava. Entonces, aquí sería tres por siete, veintiuna. Llevo dos. Tres por ocho, veinticuatro. Y dos, veintiséis. Llevo dos. ¿Cierto? Tres por una, tres. Y dos. Son cinco. ¿Cierto? Y tres por dos son seis. Da seis mil quinientos sesenta y una. Y la última. ¿Cierto? Que es la, la, la octava. La novena, perdón. La octava. La novena. Y esa es la última. ¿Cierto? Sería por tres. A ver, creo que ese es aquel que me está hablando. Me está diciendo la respuesta. A ver, usa aquí. La, diecinueve mil seiscientos ochenta y tres. Profe, ¿será que me puedes correr la imagen un poquito? ¿Puedo estar con el piso, por favor? Y. Ya. Entonces, ¿cuánto me da? Diez, eh, diez, menos. Diecinueve mil seiscientos ochenta y tres. Seiscientos ochenta y tres. Muy bien, muy bien. Diecinueve mil seiscientos ochenta y tres. Seiscientos ochenta y tres. Muy bien. Eso está súper. Entonces, daría menos diecinueve mil seiscientos ochenta y tres. Listo. Muy bien. Entonces, después de hacer eso, ya tenemos esa propiedad. Ahora vamos a combinarla con respecto a las otras. Entonces, ustedes me van a decir qué tengo que hacer. ¿Listo? Voy a colocar un ejercicio. Todavía no voy a terminar de explicar las propiedades, sino voy a colocar un ejercicio. Tres ejercicios. Y ustedes me van a decir qué tengo que hacer. ¿Cierto? Y esto es acá. ¿Listo? Acá. A las dos. Cierro. A las cuatro. Acá por. Por, 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 por. Acá cierro. A las dos. A las dos. A las cinco. ¿No ven mucho? Ahorita ya lo agrando. Es que está chiquito. Listo. Sí, profesor, está muy chiquito. Listo. Ahora sí. Está jugoso. ¿Cierto? Ahora sí. Ese es otro ejemplo. Voy a colocar. Ejemplo. Listo, niños. Ustedes me van a decir, por favor, que son una pilera de muchachos, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer de primis? Por. Multiplicar. No son. Primero. ¿Este acá los exponentes? Siempre en matemáticas, siempre en matemáticas, acuérdense que van de izquierda a derecha. Entonces, ustedes siempre, bueno, en este caso, de derecha a izquierda. Ustedes, bueno, pero siempre van a ver de izquierda a derecha. Entonces, siempre miren, siempre miren desde el menos 5. Ustedes pueden hacer algo. Ustedes pueden hacer, ustedes pueden hacer algo con el menos 2 a la 5. ¿Pueden hacer una operación inicial? No, señor. No, cierto que no. Entonces, lo coloco. Entonces, ese menos 2 a la 5, no puedo realizar nada. Lo voy a colocar. ¿Por? Esto. Ustedes pueden hacer algo. La siguiente operación sí se puede, porque sería menos 2 multiplicado por 4. Exactamente. ¿Esta operación sí la puedo hacer? Sí, efectivamente la puedo hacer. ¿Por qué es? ¿Y qué propiedad es? ¿Coscientes de igual base, producto de igual base o potencia de una potencia? Potencia de una potencia. O sea, que acá sí puedo trabajar, ¿cierto? En esta, en esta que está acá, sí la puedo realizar. Entonces, voy a determinar cuánto me vale esa. Vamos a mirar cuánto vale esa. Entonces, dejo la base, me dice la propiedad. ¿Y qué tiene que hacer con esos exponentes? ¿Qué tiene que hacer? Multiplicarlos. Multiplicarlos. Multiplicarlos, muy bien. Variar. 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 Multiplicarlos, muy bien. Ahorita, ahorita, ahorita hago la operación. ¿Listo? Por, ¿en este paréntesis puedo hacer algo? Sí, señora. ¿En este paréntesis puedo hacer algo? Sí. ¿Qué propiedad puedo hacer en este paréntesis? Potencia de igual base, creo. Producto de potencia de igual base. Producto de potencia de igual base, cociente de igual base y potencia de una potencia. En este caso, ustedes tienen toda la razón. Hago producto de cociente de igual base. En este caso, en este caso, dejo tal cual como está ese paréntesis con a la 5, ¿cierto? Ese a la 5 todavía no lo cambio, ¿cierto? Queda la 5. ¿Y qué se hace con esos exponentes? ¿Quién me dice? Se suman. Se suman. Muy bien. O sea, ¿qué quedaría? ¿Uno más qué? Uno más dos. Más dos. Uno más dos. Muy bien. Quedaría uno más dos. Súper. Ahora, vamos ahora sí colocar las respuestas, ¿cierto? De esto que hicimos acá. Me van a decir. Espera. Espera. Entonces, aquí sería 8, ¿cierto? Y aquí sería 3. Listo. Profe, uno puede, en vez de copiar allá, donde dice menos 2 a la 2 por 4, uno puede copiar de una vez la respuesta. De una vez la respuesta, sí. Sino que yo lo hago paso por paso para que sepan qué propiedad utilice. Solamente yo lo hago para que usted, todo el mundo entienda, ¿sí me entiendes? Pero igual tú lo puedes hacer de una. Tú puedes pasar de una vez al menos 5 a la 5 por menos 2 a la 8 y entre paréntesis menos 2, 3 por 5 y ya. ¿Cierto? Ah, bueno, profe. Por favor, me dicen cuál es la siguiente operación. El menos 5 por menos 8. No, todavía no. No, pues, yo debería hacerle menos 2 y multiplicar 3 por 5. Muy bien. Potencia de una potencia. Eso es lo siguiente que yo haría también. Potencia de una potencia. En este caso, dejo la base. Dejo la base y multiplico los exponentes. Entonces, esto me quedaría, esto me quedaría. Menos 2 a la 15. Esto me quedaría 8 y eso me quedaría. Menos 2 a la 15. Listo. ¿Qué creen que se puede hacer ahí? Producto de igual base y producto de igual base. Pilas con eso, niños. Pilas con eso. O sea, nadie les va a decir qué tienen que hacer. ¿Qué hicimos para recapitular? Sí, sí, sí. Espérame un segundo, Sebastián. En el primer paso, ¿qué hicimos? Hicimos potencia de una potencia y productos de igual base. En el segundo paso, ¿qué hicimos? Potencia de una potencia. Y en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Como lo dijo Sebastián, como lo dijeron al principio, que tiene toda la razón, es producto de igual base, en donde se deja la base y los exponentes se van a... ¿Qué son los exponentes? Entonces, aquí sería 5 más 8 más 15. ¿Y eso me daría menos 2 a la qué? 28. ¿Menos 2 a la qué? A la 28. A la 28. ¿Y cuánto me da menos 2 a la 28? Bueno, ya hice la multiplicación. Igual ustedes la tienen que hacer. ¿Me daría 268 mil? ¿268 millones? ¿435 mil? No, profe. ¿435 mil? ¿Ya la hice? Por eso yo ya... ¿Listo? ¿Le dio lo mismo? Listo. Eso es potencia de una potencia. Ahora voy a colocar otro ejemplo igual de complejo a esto. Pero ustedes son los que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer. Yo no soy la que tiene que decir eso. Son ustedes. ¿Listo? Entonces ustedes me van a decir qué tenemos que hacer. Haga mentiras. Antes de entrar a hacer ese ejemplo me toca explicar las otras tres propiedades que me faltan. ¿Listo? Entonces vamos a ver las otras dos propiedades. Las otras tres propiedades porque son tres. La propiedad que sigue se llama propiedad distributiva de la potencia... ¿Sí? Respecto... Distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Así se llama. Está larga. Yo se me olvidé porque es muy larga. Distributiva Distributiva de la potenciación. La potenciación respecto respecto a la multiplicación. La multiplicación. ¿Listo? Entonces esa propiedad ¿Qué les dice a ustedes? Esa propiedad le dice lo siguiente. ¿Listo? Esa propiedad le dicen que cuando hay una multiplicación con el mismo exponente o sea, multiplicación multiplicación una multiplicación al mismo exponente 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 El resultado se distribuye en el resultado En el resultado En el resultado Se distribuye el exponente Se distribuye el exponente se distribuye el exponente. Ya les digo qué significa eso. ¿Listo? Se distribuye el exponente. El exponente, ¿listo? Entonces, el ejemplo de la propiedad es el siguiente. Se haría A por B. Profe, yo tengo una idea. O sea, lo que yo entiendo con esa sería lo mismo que con la tercera propiedad. No. No es lo mismo. No es lo mismo, papá, porque acá tú vas a... Es una multiplicación con el mismo exponente. Entonces, tú vas a distribuir el exponente. Eso es básicamente esa propiedad. Una multiplicación con el mismo exponente. En donde que se hace con el exponente, se distribuye para cada... ¿Listo? Entonces, aquí sería B a la N. ¿Listo? 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 Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, acá. Ejemplo. Aquí quedaría... Yo voy a poner el ejemplo. Cuatro. Por. Tres. A la... A la cinco. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a aplicar esa propiedad. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Pues muy sencillo. Espérenme. Espérenme un segundito. Arreglo esto para que se vea más bonito. Este es el ejemplo número uno. Entonces, básicamente lo que dice esta propiedad, que es cuando ustedes tienen una multiplicación y eso es elevado a la misma exponente, ustedes, ¿qué pueden hacer? Pueden distribuir ese exponente para los dos. Pueden distribuir ese exponente para los dos. O sea, que eso me quedaría... Distribuyan el exponente para los dos, por favor. Quedaría cuatro a la qué? Cuatro. Cuatro a la cinco y por tres a la cinco. Por tres a la cinco. Y por tres a la cinco. Por tres a la cinco. Por tres a la cinco. Cinco. Y ahí tocaría sumar los exponentes. No, espera. Cuatro a la cinco por tres a la cinco. Ahí hacen la potencia correspondiente. En este caso, ¿cuánto les da? ¿Cuánto creen que les da cuatro a la cinco? Hagan la multiplicación, por favor. Cuatro a la cinco, ¿cuánto les da? Cuatro a la cinco. Cinco y veinticuatro. Cinco y veinticuatro, gracias. Por tres a la cinco, ¿cuánto va? Bien. ¿Cuánto da eso? Doscientos cuarenta y tres. Doscientos cuarenta y tres. Muy bien. ¿Y cuánto me da esa multiplicación? Doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos. Doscientos cuarenta y ocho mil. Muy bien. Doscientos treinta y dos. Súper bien. Otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Ustedes me van a decir qué tengo que hacer. ¿Cierto? Otro ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Por favor, me dice. Dos alados por cinco alados. Dos alados, muy bien. Se distribuye. ¿Por cuánto? Por cinco alados. Por cinco alados. Por cinco alados. Muy bien. Por cinco alados. Profe, ¿y cambia una cosa si son iguales? Si son números iguales. Si son números iguales. ¿Cómo así números iguales? O sea, si el dos alados. ¿No cambia nada? No, no cambia nada. Por favor, ¿me dicen cuánto, cuánto? ¿A qué es igual eso? A cuatro. Cuatro. ¿A cuatro por cuánto? Por veinticinco. Por veinticinco. ¿Y cuánto me da eso, por favor, me dicen? Bien. Bien. Eso me daría 100. Bien. Súper. Listo. Esa es la segunda propiedad. Esa es la... No, perdón. La cuarta propiedad. La que sigue es lo mismo, pero no es con respecto a la multiplicación, sino con respecto a la división. Va a ocurrir exactamente lo mismo, pero es con respecto a la división. ¿Listo? Es con respecto a la división. Respecto a la división. A la división. ¿Listo? Profe, ¿y todas las propiedades puede ser que haya un ejemplo que todas estén juntas? Sí. Ahorita voy a tratar de utilizar las máximas propiedades. Entonces, básicamente, cuando una división está al mismo exponente, ¿cierto? Se distribuye el exponente en la división, tanto para el numerador como para el denominador. Un ejemplo. Entonces, aquí tenemos... A dividido... Dividido en B. Digamos que A la N. O sea que esa N se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Tanto para el numerador como para el denominador. ¿Listo? Se distribuye para los dos. Tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo acá. Dividido. 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 Acá. Entonces, ¿cómo que me quedaría? ¿Me dicen, por favor? Entonces, sería... Se repartiría el... El... Quedaría así. Cinco a las cinco... Sí. Dividido. Dividido, muy bien. Por cuatro a las cinco. Cuatro a las cinco. Muy bien. Y se restarían los... No. Ahí se restarían los exponentes, ¿cierto? No, señor. Ah, no, no, no. ¿Qué se hace? Ahora se saca la potencia de cinco a las cinco. Y después la potencia... ¿Cuánto me da cinco a las cinco, por favor? A cinco por cinco. ¿Cinco a las cinco cuánto da? ¿Cinco, por favor? Bueno, yo ya sé que cuatro a las cinco. Cuatro a las cinco da mil veinticuatro. Eso sí, ya. ¿Cierto? La de abajo ya sabemos que da mil veinticuatro. La de arriba, ¿cuánto me da, por favor? La de arriba, cinco. Tres mil ciento veinticinco, pero... Tres mil ciento veinticinco. Tres mil ciento veinticinco. Listo. Y ahí queda porque no se puede simplificar. Ahí queda porque no se puede simplificar. Ahí no se puede simplificar porque si yo hago la división, yo ya sé que me da un número decimal. Entonces, ahí va a quedar. ¿Listo? Entonces, hagamos otro. Hagamos otro de esta manera. A ver, por favor, presten atención porque yo ya creo que ya los perdí a muchos. Ya los tengo como medio perdidos a muchos. Entonces, me van a decir... Ah, espérate, no hay exponente. Falto el exponente. Listo. ¿Cómo distribuye ese exponente, por favor, me dicen? Entonces, sería... Menos seis a la dos y... Menos seis a la dos y cinco a la dos. Recordemos que siempre los negativos se colocan en paréntesis. ¿Sobre qué? Sobre... Menos cinco a la dos. A ver, a ver, a ver. No. ¿Quién tiene el negativo? ¿Quién tiene el negativo, Sebastián? No como una... Ah, sí. Y las con eso. No, no, no. Ya fue... Y las con eso. Y las con eso. El menos seis tiene negativo o va con el menos seis. ¿Por qué coloco entre paréntesis el menos seis? Porque es negativo. Simplemente por eso. ¿Cuánto me da menos seis a la dos? Va a ser negativa, exponente, par. Resultado positivo. Treinta y seis. Treinta y seis positivo. ¿Y abajo cómo quedaría? Veinticinco. Veinticinco. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Voy a explicar la última propiedad para ya dejarlos en paz. Es una propiedad especial. Que es cuando el exponente es negativo. Se llama propiedad especial. Y esta propiedad también la van a utilizar más adelante. Y deben aprenderla súper bien. Por eso debido no les dejo el taller. Porque tienen que saber muy bien y revisar las propiedades muy bien. No me van a comenzar a preguntar el día del taller. Profe, tal cosa, profe, tal cosa. ¿Por qué? Hoy no les dejo el taller. Es para que todo, todo quede súper claro. Cuando ustedes tienen uno a la n. ¿Cierto? A a la menos n. Cuando ustedes tienen, perdón. A a la menos n. O sea, cuando tienen exponente negativo. Ustedes lo pasan a positivo si lo bajan. ¿Sí me entienden? Cuando ustedes tienen un exponente negativo. Ustedes lo pasan a exponente positivo si lo bajan. Ya les puedo explicar varios ejemplos de eso. Por ejemplo. Si ustedes tienen. 3 a la menos 2. Bajen el exponente. Entonces siempre le van a colocar un 1 arriba. Y eso va a quedar 3 a la qué? 3 a la 2. 3 a la 2. ¿Por qué razón? Porque el exponente se vuelve positivo. O sea, para convertir un exponente de negativo a positivo. Ustedes van a colocar. Van a bajar esa potencia. Y la van a volver. La colocan abajo. Y cuando la colocan abajo. La potencia se vuelve positiva. Y solamente dado el caso. Es que lo expresan en forma de fracción. En donde hay un 1 arriba. Y la potencia queda abajo. ¿Listo? O sea, que esto quedaría. Esto quedaría 1 a la qué? A la 3 a la 2. Sí. 1 a la 9. ¿Listo? Entonces 3 a la 2 sería 1 a la 9. Ahora voy a colocar otro. A ver si me entendieron. Pero pilas con eso. Por favor. Me prestan atención. Porque lo más difícil ya no están prestando atención. ¿Cómo lo vuelvo positivo? ¿Qué coloco arriba? 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Y se baja el... El 4 a la... ¿Queda cómo? ¿Positivo o negativo? Positivo. 4 a la 3. 4 a la 3. 4 a la 3. Igual a 1. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué haría? ¿Y 4 a la 3 sería? A las 64. 64. Vamos a ver si me entendieron. Por última vez. Con base negativa. Vamos a ver. Listo. ¿Qué hago? Se pone un 1 arriba. Se coloca el 1. Se coloca el 1. Y me queda menos 7. Se pone menos 7. Y menos 7. A la 3. A la 3. A la 3. Sí. Muy bien. Eso está bien. Eso me gusta. O sea que eso me quedaría 1. 1 arriba. ¿Cierto? Sí. 1 arriba. Muy bien. Y abajo. Base negativa. Exponente. Impar. Resultado. ¿Negativo o positivo? Negativo. 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 Base negativa. Exponente impar. Resultado. Negativo. 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 ¿Cuánto me da? 7 por 7 o 49. 49 por 7. Por favor. 343. 343. 343. Perfecto. Y ahí. Y ahí. Sergio me ganó. Sergio me ganó. ¿Listo? Por favor. Copian hasta ahí. Ahora. Siempre. Copian hasta ahí, niños. Por favor. Acá con la hora. Buena señora. ¿Qué creen que es lo que tengo que hacer de primeras? ¿Qué creen que es lo que tengo que hacer de primeras? No, 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 no. ¿Qué creen que tienen que hacer de primeras, niñas? Profe, yo, yo creía que tocaba hacer los siguientes. ¿Qué propiedad? Acuérdense que son, son seis propiedades en los que ustedes tienen que utilizarla. Comiencen con la primera. ¿Se puede hacer producto igual base? No. ¿Se puede hacer cosas igual base? Todavía no, porque aquí hay un exponente. No. ¿Se puede hacer potencia de una potencia? Todavía no. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cree que se podía hacer? Profe, es que necesito salirme desde mi celular y entrar desde el computador. ¿El mamá me puede dar el ingreso? Dale. Gracias. Una distribución de potenciación, ¿no? ¿Una qué? Distribución de potenciación. Una distribución, pero con respecto a la multiplicación o con respecto a la división? Ah, yo creo que ahora hay un punto. A la multiplicación. A la multiplicación. Porfa, piensen, piensen. Porfa, 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 piensen. Con respecto a la multiplicación. Muy bien. Es esta. Lo que tienen que hacer de primeras es una distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. ¿Qué significa? Que el 3 quedaría 3. ¿A la qué? A la 3. A la 3. Revisen. No, no se multipliquen ahí. A ver, a ver, a ver. Hagan una distribución. Hagamos la distribución. Tenemos 3 a la 3. ¿Cierto? ¿Profe? ¿Cómo les quedaría esta potencia? Profe. Dime, mi amor. Es que me va a salir un momentico de acá para conectarme en el computador. Si después, por favor, ¿me aceptas? Sí, claro. Ok. Bien, eso quedaría 3 a la qué. 3 a la 3 a la qué. A la 4. A la 4. Gracias, Charit. A la 4. Y aquí por... Entonces, no sé qué. Hay una multiplicación así. Yo no lo vea. Hay una multiplicación. Aquí sería 2 a la qué. 2 a la 3. 2 a la 3. ¿A la qué? A la 4. A la 4. Hicimos una propiedad distributiva con respecto a la multiplicación. Eso fue lo que hicimos. Donde el 4 va a multiplicar con este y el 4 va a multiplicar con este. Ahora, ¿abajo tengo que hacer lo mismo, sí o no? ¿Quién me dice? Sí, profe. Sí, profe. O sea, que haría 3 a la 2, ¿cierto? 3 a la 2. A la 2. A la 2. A la 2. Y 2 a la 2. 2 a la 2. 2 a la 2. A la 2. A la 2. Nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer, niños. Pilas con eso. O sea, que arriba me quedaría 3 a la qué. ¿Me dicen, por favor? 3 a la 3 a la 4. No. Ah, no. 3. ¿Qué es? 3 a la 12. 3 a la 2. 3 a la 12. 3 a la 12. 3 a la 12. 3 a la 12. A la 12. A la 12. Perdón, pero me equivoco. Y 2 a la 4. Y se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. 3 a la 12 y 2 a la 4. 2 a la 12, muy bien. Y 2 a la 12. Listo, ahora bajo qué hacemos exactamente lo mismo. 3 a la 4 por 2 a la 4. Por 2 a la 4, muy bien, muy bien. Ahora me van a decir, no les voy a decir, ustedes me van a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cociente de potencias de igual base. Muy bien, Sebastián. Cociente de potencias de igual base. Se deja la base y se restan los exponentes. Entonces aquí me quedaría, de una vez lo vamos a hacer, ¿cómo me quedaría el 3? ¿3 a la qué? 3 a la 8. 3 a la 8, muy bien. 3 a la 8, sí. 3 a la 8. Y 2 a la 8. Por 2 a la 8.